Música 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 Quería salir y ver en la parte de Versailles, donde se encuentran el salón del Tierra. Y aquí comenzaron los cantos de Tierra, los campos de Ostróvisos. Y estoy detrás, un poco. El salón es grande, un poco se me desniste. Ahora voy a ver y les voy a mostrar, donde está sucedido. Se llama Port de Versailles. Aquí hay trávax que 12 línea de metro. Aquí hay alrededor de 7 pavillones y grandes angros, donde siguen todos los paríses. Ahora hay gente que hay gente. Aquí hay 4 salones. Yo he llegado a la salón de pizza y quería grabar algo de lo que... Ahora voy a grabar a la salón de turismo, voy a subir a la salón de pizza y volviendo a la salón de pizza. También aquí hay salón de senhores, que es el salón de los 50. Pero me ha visto solo hace el galerá. Salón de turismo se dedicó plo Y también tenemos salón de turismo, pero más searching. Me gustan más, más oídos. donde se presentan profesionales muy buena presentación de los ciudadanos y también sonidos, los gadgets que te darán hoy es muy lleno, hoy hay gente que muestra el lugar, donde se viajan todos los salones tengo en el lugar de los salones de los salones, pero no sé si voy a llegar aquí porque también en otro lugar, mañana también hay salón, en el lugar yo quería ir a estos diferentes lugares luego de aquí muchas personas desechan y desechan yo por la pizza en el salón después me fui a la salón y посмотрé que está muy tranquila y no muy interesante me fui a la salón por turismo y ahora me vuelvo a la salón 2 tránsa, 1 tránsa y el tránsa, otro tránsa, otro tránsa, para todos los deseos, fotografía en la pamía, por ejemplo, aquí está la Olimpiada, antes de esto no había, pero ahora está la emblema de París, y bienvenidos a París, Port de Versailles.